Carlos Castro Saavedra, Ataúdes Enamorados Nuestras tumbas, mujer, se darán besos Nuestros cajones, besos y mordiscos Y no serán sudarios los nuestros, sino sábanas Para engendrar trigales y construir el pecho de los cedros Nos volverán a ver sobre la tierra A ti llena de polen y de pétalos Cubierta de azaleas y azahares Y a mí con un pedazo de primavera roja entre la boca de madera Sobre la tierra amada, sobre el campo Tú con trenzas de muso, con un manto de plumas y de orquídeas Y yo con un relámpago extendido en mis ramas Como una fruta elástica y madura La muerte será apenas un fecundo reposo Un sueño recorrido por gusanos labriegos Otra luna de miel entre raíces Otro rodar los dos dulces y mudos Por un salón de terciopelo verde Que no pongan el nombre tuyo sobre la bóveda Ni el mío sobre el hueco que se trague mis tigres Sino que nos abonen y nos rieguen Pues esto es suficiente, compañera Para tu corazón y mi semilla ¡Suscríbete al canal!